La reforma a la ley de deportes recién aprobada por la Asamblea Nacional, que resta funciones al actual director del IND, podría generar una mayor eficiencia en la institución, explica el cronista Agustín Sedeño. Bueno, simplemente le pusieron al director, un codirector, no había antes, Marlon Torres ha sido el director ejecutivo, el presidente del Consejo Nacional de Deportes y ahora va a tener un codirector o codirectora, dependiendo lo que el presidente de la república, que es el que da el cargo, decida si es mujer o hombre. ¿Cómo va a establecerse esto? ¿Qué es lo que establece la normativa? ¿Y puede afectar la administración del deporte en este sentido? No, no, no va a afectar en nada, simplemente a Marlon Torres le quitas carga, le quitas peso, él lo hacía antes, pero me imagino que quieren acomodar un nuevo cargo y no va a afectar en nada, pero Marlon Torres va a seguir siendo el director de deporte, lo único que ahora va a tener un codirector o codirectora que va a ayudar a agilizar un poco más las cosas. Me parece bien desde ese ángulo, porque a veces cuando dejas a una sola persona como que queda todo centralizado, yo creo que es importante dividir un poco el trabajo, dividir las responsabilidades por bien de las federaciones. Recuerda que Conaderfi es algo muy aparte del IND, Conaderfi es donde están involucradas todas las federaciones del país y entonces se necesita mucha atención y estar vigilando si se están cumpliendo los calendarios, los logros que cada federación se propone en cada año. Y Marlon como presidente, director ejecutivo del IND, pues necesita buscar cómo evitar más responsabilidad después y de esa manera darle chance a un codirector. Además reconoce que es necesario un relevo de la dirigencia, pero que vaya encaminado a mejorar la gestión del deporte nicaragüense. Yo pienso que Marlon ha hecho una buena gestión, pero aquí el gran gestor es el gobierno, pues el gobierno ha hecho instalaciones, ha dado apoyo a todos los deportes a través del IND. O sea, Marlon es un administrador de las cosas deportivas, de las instalaciones mismas, del dinero que viene del presupuesto nacional. Y yo creo que hasta hoy es un hombre que ha sabido manejarse. Recordad que Marlon no es nuevo, Marlon tiene más de 40 años de estar en el mismo cargo, me refiero en la misma estructura, porque él comenzó como director de relaciones de actividades deportivas en los años 80. O sea, es el único sobreviviente de todos los directores y ministros que han pasado por el IND. Pero esto de los nuevos codirectores no sería renovar este tipo de instituciones, una institución de deporte necesita sangre nueva. Sí, la renovación es sana, es saludable, siempre es importante tratar de que las mismas personas no se queden por tanto tiempo. Es bueno darle oportunidades, pero lo más importante es poner gente con conocimiento. O sea, no puedes poner a alguien que no tiene idea de lo que es el deporte a dirigir una instalación tan exigente. Pues yo creo que cada cosa en su tema. Marcos Medina, Noticias 12.